Música Analista Jutiapaneco nos habla sobre el trabajo que realiza en Inasif en la cabecera departamental Si lo que hemos manifestado a nivel cabecera departamental de Jutiapa de que es una institución que vino a sustituir otra en su momento y que todas aquellas personas que tienen por alguna necesidad que acudir a esa institución se ven un poco incómodos o frustrados al momento de acudir a las oficinas porque se retrasa un poco el proceso que llevan internamente para la evaluación o el análisis de las causas por las que murió una persona en el departamento de Jutiapa como sucedió el fin de semana recién pasado de que por un accidente infortunado pues muere una reconocida maestra aquí de la cabecera departamental y se dio en la penosa y triste situación la familia de que ella muere un sábado por la tarde y le entregan el domingo por el mismo tiempo más o menos entre 24 y 28 horas más tarde cuando es un poco molesto para la familia debido a que no solo están sufriendo por la ausencia o la muerte de su pariente sino que por la incomodidad de que esa institución no utiliza esos trámites y lo triste de esto pues es que no solo es un caso son muchos casos que se dan a nivel departamental en donde personas de otros lugares o aldeas o comunidades hacen la misma peregrinación cuando lo que se pretendía a la creación de esta institución es agilizar todo eso recordemos de que hoy por las nuevas instalaciones también está un poco retirado de la cabecera departamental en donde no hay ninguna situación de sala de espera o de alguna entretención para mientras se hace la entrega final sino que ustedes podrán ubicar las instalaciones de Dinasif se encuentra en un lugar un poquito incómodo por el paso vehicular y que también atenta contra la integridad de las personas que están esperando que sea devuelto su cadáver yo invitaría a aquellas instituciones que tienen que velar por la seguridad en este tema y por la situación del aspecto legal en cuanto al tratamiento de los cadáveres y a la devolución de los mismos que se pongan en el momento de una familia de una víctima de cómo es de incómodo de que se esté retrasando ese proceso y y y y y y y Gracias.